Seguimos conversando con Solange Warner, fundadora y directora de la Cámara de Comercio Mundial. En el segmento anterior hablábamos acerca de los requisitos para ser miembro y de todos los pasos que deben seguir las personas interesadas en serlo. Pero hablemos ahora de los servicios comunitarios que ustedes realizan. ¿Cuáles son esos proyectos que hacen para la comunidad? Bueno, de los servicios comunitarios tenemos muchos. Entre ellos, tenemos un proyecto humanitario llamado Tráfico Humano, para crear conciencia dentro de Atlanta. Este proyecto es para apoyar entidades que están apoyando a niños víctimas de tráfico de humanos. Por ejemplo, Juvenile Justice Fund es una organización que apoyamos en la cual ayudan albergues a niños víctimas. ¿Qué otros proyectos comerciales desarrolla la Cámara de Comercio Mundial? Bueno, también tenemos proyectos comerciales, por ejemplo, Ciudades Hermanas entre Sabana, Georgia y Valparaíso, Chile. Y esto no solo es un proyecto comercial, sino que también cultural y social entre estas dos ciudades. Como hablábamos en el segmento anterior, también ustedes desarrollan diferentes seminarios que son de mucho provecho para obviamente los miembros, ¿verdad? Y la comunidad en general. Háblanos de los seminarios que tendrán próximamente. ¿De qué sirve esto para los miembros de la Cámara? Bueno, tenemos varios eventos en los próximos meses. Entre ellos, un evento que crea conciencia sobre el medio ambiente. Este va a ser un evento en el cual se le dará un premio a la alcaldesa Shirley Franklin. Y este premio será tomado por el embajador Reda Mansur, que es el dean del Consular Corps. Y será un premio a nombre de nuestra Cámara. Pero el evento más importante que tenemos este año es el Symposium Meet the World en Atlanta. Y este es un evento que va a ser el 3 y el 4 de diciembre. Va a durar dos días y vamos a tener invitados de todas partes del mundo como dignatarios, presidentes y a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, así invitada. Y hemos invitado a presidentes de otros países, también ministros, embajadores y consules. Lo más importante de este evento, que va a ser muy interesante para empresas que participen, pues vamos a tener sesiones, divisiones de países y también de ramas de industrias específicas como finanzas, legales, marketing, etc. Y también prepararemos meeting entre empresas que quieran conocer a posibles clientes. Bueno, de verdad que suena bastante interesante, Solange. Estoy muy segura que muchas personas que nos están viendo van a querer asistir a este tipo de eventos. Para asistir a ellos tienen que ser miembros o pueden personas del público general asistir a este tipo de seminarios o eventos como el que tú mencionas para diciembre. Sí, las personas pueden participar, quienquiera que esté interesado en aprender más sobre comercio exterior y también vamos a tener una gala en el Rich Carlton Bucket que vamos a concluir este simposio con esta gala. Y cualquier persona puede participar que esté interesado en un evento muy bonito en el cual vamos a tener entretenimiento de danzas autóctonas en diferentes países del mundo como por ejemplo tangos, Argentina, etc. Y también será una cena bailable de lujo en un hotel tan bonito como el Rich Carlton. Claro que sí. Hablemos ahora de los miembros. ¿Cuántos miembros tienes actualmente? ¿Quiénes son esas personas? Cuéntame un poquito acerca de ellos. Bueno, nuestra cámara no se dedica específicamente a tener miembros, pero sí contamos con 160 empresas que son miembros interesados en el comercio exterior y tenemos 2.000 empresas relacionadas con comercio exterior que son parte de nuestra lista de distribución. Bueno, la labor ha sido bastante eficaz ya que con menos de un año de ser creada la cámara, bueno, antes de decir que tiene 168 empresas es una gran labor y una gran respuesta por parte de la comunidad para pertenecer a esta organización. Y de esas empresas Solange, ¿cuántas son hispanas? La mayoría de las empresas de raíces extranjeras en nuestra cámara son empresas hispanas. Ofrecemos un gran apoyo a las empresas hispanas. Bueno, obviamente yo como fundadora, que soy la clana, presento un gran apoyo para esta comunidad. Ya para terminar, ¿qué puedes decirle a todas las personas que nos están viendo para que se unan a la Cámara de Comercio Mundial? Bueno, en una economía global, hoy día tenemos un poder de compra de 70 trillones en el mundo. Debemos ir más allá de nuestras fronteras para poder alcanzar un éxito. Por lo tanto, invitamos a todas las personas, empresas y organizaciones que se unan a nuestra Cámara de Comercio, en la cual incluimos a todas las nacionalidades del mundo. Muchísimas gracias, de verdad que fue un placer haberte tenido con nosotros. Esperamos que tengas muchísimos éxitos más y que muchas personas se unan a esta importante organización. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Paola, por tu invitación. Y ustedes no se vayan porque seguimos con más información del Museo de los Niños aquí en nuestra Yoya. Volvemos a la Comercial.